Con la asistencia de cuatro de los seis candidatos, la Alcaldía de Ayupar se llevó a cabo en el Auditorio Pablo Olivero Marmolejo de la Universidad del Área Andina, el conversatorio Democracia en Vivo. Faltaron Ernesto Orozco y Melio Castro. Al finalizar, la rectora Gelca Gutiérrez hizo un balance a través de CNC Valledupar. Bueno, muy satisfecha por la presencia de cuatro de nuestros candidatos a la Alcaldía de Valledupar. Yo, como lo dije ahorita en el auditorio, definitivamente lo que ha pasado habla de quienes vinieron y también de quienes no vinieron, me siento muy satisfecha porque fue un ejercicio muy bonito, muy democrático, transparente, un diálogo muy respetuoso, con mucha altura, en el que pudimos conocer las diferentes propuestas que tienen cada una de estas personas que nos acompañaron con mucha altura, los médicos Freddy Socarraz y Alain Jiménez Fadul y los doctores Evelio Daza Daza y Jesús España. Creo que fue un ejercicio muy académico en el que nuestra comunidad universitaria y el auditorio estuvo a reventar y otras salas que abrimos alternas, pudieron apreciar, escuchar y deleitarse en las propuestas, en los cinco ejes temáticos que yo creo que más preocupan a los ciudadanos vallenatos. Empleo, movilidad, educación, seguridad y prioridad del gasto. Por su parte los candidatos señalaron. Lástima que faltaron sobre todo Ernesto Orozco, a quien yo le tenía que hacer unas preguntitas, que la ciudadanía se lo está haciendo. Me gustó, este espacio de intercambio de democracia al vivo sirve para escuchar los referentes de las propuestas y asumir una posición racional, que la gente fundamente el voto en el análisis del perfil del candidato, del entorno. Usted no gobierna solo, usted gobierna con la gente que llegue y no porque pongan más afiches o pongan más vallas. Es el escenario propicio para plantear las propuestas, un escenario académico, donde la Fundación Universitaria Andina le facilita la democracia a este escenario. Lamentablemente no llegaron dos candidatos, el medio Castro y Ernesto Orozco, pero los cuatro candidatos que estuvimos pudimos presentar nuestras propuestas, poderle advertir a la ciudadanía que es importante que tomen una decisión bien reposada, una decisión bien consciente para que Valledupar pueda tener cuatro años de prosperidad, cuatro años donde ataque la inseguridad y genere empleo y sobre todo los niveles de corrupción que hoy están altísimos en Valledupar puedan generar una inclusión social que le dé a los más pobres la posibilidad de tener vivienda, la posibilidad de tener una calidad educativa y la posibilidad de tener un empleo. Un espacio maravilloso, esa es la función de la universidad, dar espacio para que los ciudadanos permitan realmente conocer las propuestas, qué es lo que queremos los gobernantes o los que pretendemos ser gobernantes, cuál es la visión de ciudad para que ellos nos puedan colaborar en ese diseño de esa ciudad que todos anhelamos y todos queremos. Un espacio maravilloso, nuevamente agradecimiento a la rectora, a Jelka Gutiérrez, a la universidad por permitir que sus jóvenes y la ciudadanía en general puedan escuchar las propuestas de cada uno de los diferentes candidatos a la alcaldía de Valledupar. Bueno, la experiencia excelente, sabemos para dónde va el municipio, hacia dónde lo queremos llevar y a qué lo queremos salvar. Valledupar necesita un alcalde honesto, que no se robe el erario público y que sepa hacia dónde llevar este barco. Se está hundiendo, pero lo podemos salvar entre todos. Por eso nuestro eslogan es Valledupar, hagámoslo juntos. Gracias.